Un saludo de paz y bien para todos ustedes que hoy nos acompañan los equipos de los equipos parroquiales de animación pastoral, los EPAP. Es un honor para ti ser miembro de este equipo. Les recuerdo que los EPAP son la mano derecha del párroco, son un equipo que más que un equipo de acción, un equipo ejecutivo, es un equipo que está llamado a asesorar, a acompañar, a dar luces al párroco en todo el programa pastoral, todo el proyecto pastoral y todo este proceso de evangelización en la iglesia. Por eso estábamos en mora de hacer esta reunión. Espero que nos toquen muchas reuniones de este tipo virtual, pero bueno, nos hemos valido de este medio para encontrarnos juntos en esta plataforma. Y qué bueno estar aquí. Para los que no me conocen, si hay algunos nuevos, yo soy el padre Rafael Ahumada Peñata, el delegado de Pastoral de Multitudes y de Animación Misionera de la Arquidiócesis de Barranquilla. En nombre de Monseñor Pablo Emiro, les doy un saludo cordial, un saludo fraterno a todos ustedes y también en nombre del equipo de la Comisión de Pastoral de Multitudes. Para la tarde de hoy vamos a tener fundamentalmente dos momentos, un momento, digámoslo así, un momento de encuentro con la palabra en este tiempo de Pascua, al final de esta Pascua y sobre todo en este día tan especial que es la Víspera de Pentecostés. Entonces, ¿qué significa celebrar esta fecha para los cristianos? ¿Por qué es tan importante celebrar Pentecostés? Entonces, en un primer momento vamos a acercarnos a eso y todo lo que eso ha de significar para nosotros y sobre todo para ustedes, miembros de los equipos parroquiales de animación pastoral. Y en un segundo momento nos acompañará el Padre Jaime Marenco, encargado de las comunicaciones también en la Conferencia Episcopal de Colombia y desde allá nos acompañará para iluminarnos en el buen uso de las redes sociales en estos momentos que vivimos. Y siempre, ¿no? El uso de los medios de comunicación social para la evangelización. Creo que es un punto que aún con todo lo que se nos ha dicho, con todas las exhortaciones de los papas, aún estamos crudos en eso y tenemos que aprender mucho. Y todos tenemos que aprender porque está en juego el futuro de la evangelización de nuestra iglesia. Entonces, les invito a vivir estos dos momentos. Les pido, por favor, una cosa muy importante y es disponibilidad, disponibilidad mental para no estar pensando en otras cosas porque sé que a lo mejor ahí donde estás, en tu ambiente de casa, hay otros miembros de la familia, los hijos, la pareja, hermanos y de pronto te van a interrumpir. Entonces, no te dejes distraer. Disposición espiritual para acoger de corazón lo que hoy hemos preparado así de forma muy sencilla para acompañarles a ustedes, a sus parroquias. Disposición total. Por eso les voy a pedir que, por favor, si no estás usando el computador, apague el celular o ponlo en modo avión. Si estás utilizando el celular, también vete a un sitio aparte, cierra la puerta, entra a una habitación donde nadie te moleste. Si quieres, por un letrerito ahí en la puerta, estoy en reunión del EPAP para que nadie te interrumpa. Es muy importante que todos nos metemos en esto. Entonces, bienvenidos a este encuentro de los EPAP. Queridos hermanos, hemos llegado al final de esta cincuentena pascual que iniciamos aquel sábado de gloria en nuestras parroquias con poca gente, pero con mucho gozo celebrando esta pascua. Y un signo clave de la pascua que está en todas las iglesias, catedrales o pequeñas capillas es precisamente un sirio, una luz. Por eso he querido ambientar este momento con esta luz. Porque ha sido una luz, la luz de este sirio pascual que ha acompañado toda nuestra liturgia hasta esta noche, hasta este día. Así, la palabra luz en la liturgia nuestra implica un significado muy grande, que no es inventado por la iglesia, sino que es un signo revelado desde muy antiguo. El profeta Isaías dice en el capítulo 9, versículo 1 y 2, dice el pueblo que vivía en tinieblas vio una gran luz y el pueblo se llenó de una gran alegría, anuncia el profeta Isaías. Pues bien, efectivamente, esa luz es la luz de Jesús. En el prólogo de San Juan, los versículos 6 al 9, quiero leerlo al pie de paz, tal cual. Efectivamente, esa profecía de Isaías se hace realidad y dice el prólogo de Juan en el versículo 6 al 9. Vino un hombre llamado Juan, enviado por Dios. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. La verdadera luz, la que ilumina a toda la humanidad, estaba llegando al mundo. Es decir, esa luz tiene nombre propio. Luz verdadera es Jesús y él mismo en el evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12, va a decir yo soy la luz del mundo. El que viene a mí nunca andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Y efectivamente, eso es lo que hace Jesús. Alguna vez, entrando en la sinagoga, toma el pasaje del profeta Isaías y dice yo he venido para dar luz a los que andan en tiniebla. Anunciar el año de gracia del Señor, ese pasaje que todos no sabemos. Efectivamente, así se cumple la palabra que anunciaron los profetas. Jesús, el Mesías, es la luz del mundo. Y él mismo atestigua que él es esa luz que ha venido a iluminar a toda la humanidad. El pueblo judío y los paganos y los hombres de ayer y de hoy. Él es esa luz, una luz que no se apaga. Y a lo largo de los evangelios encontramos a Jesús efectivamente dando luz a los ciegos. Son varios los milagros de los ciegos en los evangelios. Así el Señor hace vida en modo puntual con esos hechos milagrosos. Eso, él es la luz del mundo. Ya no quiere que caminemos en tinieblas, no, sino en la claridad. Y esa claridad procede de él, de Jesús vivo y resucitado. Él es nuestra luz. Por eso en la vigilia de Pascua y todas estas cincuentena Pascual hemos celebrado la luz de Cristo. Porque él está vivo. Por eso se hace luz. Inclusive algunos de ustedes habrán vivido a lo largo de esta Pascua el Vialuchis o Camino de la Luz. Pero esa luz tiene el nombre propio, repito, Jesucristo. En un pasaje de los hechos de los apóstoles, dice que Salvo de Tarso va camino a Damasco y tiene un encontrón con Jesús resucitado. Y Jesús resucitado no se aparece como se apareció a los peregrinos de Maús allá al partir el pan. No, no se aparece en forma humana, se aparece en forma de luz. Hay un resplandor que enseguece a Pablo. Y ese resplandor es Jesús resucitado que le transforma la vida a Pablo y deja de ser perseguidor de cristianos para ser maestro de las primeras comunidades de discípulos. Es la luz del resucitado que transforma a Pablo. Así, Jesús también anuncia aquel que ha de iluminar la vida. Es el Espíritu Santo. Y dice, conviene que yo me vaya. Pero esta, ustedes están tristes, pero esta alegría se les cambiará, esta, perdón, esa tristeza se les cambiará en alegría. Porque llegará a él, el paráclito. ¿Quién es el paráclito? Es ese, el defensor, el Espíritu Santo. Así, en Pentecostés, mientras los discípulos están encerrados por miedo, aparece una nueva luz. Una luz en forma de llamas de fuego, llamaradas de fuego. Y esa manifestación esplendorosa, extraordinaria, de esa luz poderosa, es el Espíritu Santo que se posa sobre cada uno de los apóstoles. Esa es la fiesta, esa es la solemnidad de hoy, mis queridos hermanos. Pentecostés. Fiesta del Espíritu Santo. Así culmina esta Pascua con la fiesta de Pentecostés. ¿Qué significa para nosotros el Espíritu Santo? Esta fiesta de hoy, ¿qué significa para nosotros? Yo quiero como resaltar algunas cosas. Y para hablar de ese Espíritu Santo, primero es importante decir que no es el Espíritu Santo. Y podemos decir que el Espíritu Santo no es una naturaleza angelical. O una entidad espiritual muy cerca a la divinidad. Es un pensamiento de corriente arianista. Tampoco es otro Dios, como dicen otros. El Espíritu Santo no es otro Dios inferior al Dios de Jesucristo, al Dios de Yahvé Dios. No. El Espíritu Santo tampoco es el mismo Padre. Es Dios mismo, el mismo que crea y el que redime. Como testigo en otros de corriente pentecostal. Entonces, el Espíritu Santo, que es una energía, una fuerza, que es el Espíritu Santo, es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo dado a nosotros. El Espíritu Santo es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, que Jesús anuncia para acompañarnos y mostrarnos la verdad. El Espíritu Santo, entonces, es Dios. Es Dios con nosotros. Pero no es el Padre ni es el Hijo, es el Espíritu Santo. Eso sí, procede del Padre y del Hijo y como nosotros recitamos en el credo, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y una misma gloria. La misma gloria del Padre y del Hijo. ¿Por qué la misma gloria? Porque el Espíritu Santo es el Dios eterno también, como el Padre y el Hijo. Y ha estado y existe desde antes de Pentecostal, desde mucho antes. El Espíritu Santo, por ser de naturaleza divina, coexiste con el Padre y el Hijo desde la eternidad. En el capítulo 1 del Génesis, capítulo 1, versículo 2, dice, el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Si hay una cancioncita, ¿no? Todos nos la sabemos. En el principio del Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Se está tomado de esa cita. Efectivamente, ya desde el principio, el Espíritu Santo aleteaba sobre las, sobre todo. Ahí estaba presente con el Padre y el Hijo. Es preexistente a todos. En el Génesis también dice, capítulo 2, versículo 7, que Dios sopló sobre el hombre aliento de vida. Es decir, sopló, le dio su Espíritu. Dios le da vida con el Espíritu divino, le da vida al Espíritu humano. El Espíritu de Dios da vida al hombre. También encontramos en 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6 al 7, dice, que Dios promete su Espíritu a Samuel. Mejor dicho, Dios da el Espíritu a Samuel para que pueda ser rey. Y este Espíritu lo transforma y lo hace profetizar. Samuel solo puede profetizar y solamente queda transformado por el Espíritu de Dios. 1 Samuel 10, versículo 6 al 7. Y más adelante dice que cuando Samuel se porta mal, Dios le quita su Espíritu. Dios le quita el Espíritu santo. El Salmo 50, compuesto por el rey David, dice, canta el rey, dice, Señor, no me quites tu santo Espíritu. El Espíritu santo ya acompaña a todo el pueblo de Dios, inspira a los reyes, habla por medio de los profetas. Así lo decimos también nosotros cuando recitamos nuestra, hacemos nuestra profesión de fe dominical. Decimos el Espíritu santo que recibe la misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Claro, Ezequiel 2, 2, dice el profeta Ezequiel, el Espíritu de Dios entró en mí y pude escucharme. El profeta solamente puede escuchar y hablar cosas de Dios porque el Espíritu de Dios actúa en él. Y en los evangelios es el mismo Jesús el que atestigua efectivamente eso. Capítulo 12 de San Marcos, versículo 36, dice, dice Jesús, que el Espíritu santo inspiró a David e hizo decir a David, al rey David, esto y esto. Así, el Espíritu santo, queridos hermanos, no es una fuerza solamente, no, no es fuerza, no es una energía de Dios, no es una idea, mucho menos una idea. El Espíritu santo es una persona. Y como persona, habla, tiene facultades de persona, habla, se comunica. Por eso encontramos en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2, dice, Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que él había llegado, perdón, estoy en Guadmo, Hechos, Hechos 13. Dice, había en la iglesia de Antioquía varios profetas y maestros, a saber, Bernabé, Simón, Saulo, apodado el Negro, Lucio de Sirene, Manael, hermano de Leche, del Tetrarque Herodes, y Saulo. Un día de ayuno, mientras celebraban el culto al Señor, dijo el Espíritu santo, apartenme a Bernabé y a Saulo para la tarea que les he encomendado. Saulo es el mismo San Pablo. Dice, el Espíritu santo dijo, el Espíritu santo habla. Y en varias ocasiones vamos a encontrar eso. El libro de los Hechos de los Apóstoles es conocido como el Evangelio del Espíritu santo, porque es el libro donde más se recalca esa acción del Espíritu de Dios. Entonces, es persona porque habla, es persona porque inspira, es persona porque acompaña. Toda la vida de Jesús está acompañada por el Espíritu santo. En el Evangelio de San Lucas, en el pasaje de la Anunciación, dice que el ángel le dice a María, María le dice, ¿cómo sucederá esto? ¿Y qué le responde el ángel Gabriel? El Espíritu santo vendrá sobre ti. Es decir, el Señor Jesús se encarna en el seno de su madre, María Virgen, por obra del Espíritu santo. Si no es por el Espíritu, no. El Espíritu santo actúa a lo largo de toda la vida de Jesús. Desde ese momento de su concepción en el vientre virginal de María hasta siempre. Allí, en una forma muy particular, se manifiesta en el bautismo de Jesús. Dice que el Espíritu santo bajó como una paloma, como una, es comparado con una, en forma muy sutil. Aparece, no como en Pentecostés, en forma así de ráfagas de fuego, no. Muy sutil, como baja una paloma. Así se posa el Espíritu santo en el hijo. Y se oye la voz del padre, así el padre, el hijo y el espíritu. Están presentes en ese momento clave de la vida de Jesús. Momento con el cual el Señor inicia su ministerio profético. También la acompaña a lo largo de todo su ministerio. Jesús anuncia ese espíritu de Dios a los apóstoles. Y le dice el paráclito vendrá. El paráclito quiere decir el que es invocado sobre nosotros. O el defensor, él vendrá a defenderlos. Él vendrá a consolarlos. Es también llamado como el consolador. En Juan 20, 21, ya Jesús lo da a los apóstoles. Juan 20, verso 21. Él sopló sobre ellos. Y les dio, les dijo, reciban el Espíritu santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes no, les quedarán sin perdonar. Así, la acción de perdonar los pecados en la iglesia es obra del Señor, pero por obra del Espíritu santo. Es el Espíritu santo el que inspira, guía y capacita a los apóstoles para llevar a cabo esa obra y a sus sucesores. Toda la obra de la iglesia está guiada por el Espíritu santo y en Pentecostés, el Espíritu santo cambia esa cobardía en fortaleza. Ellos estaban escondidos por miedo a los judíos y el Espíritu santo cambia, transforma la vida de estos hombres. Y dice la palabra que Pedro, en nombre de los once, se para y comienza a predicar a todo el mundo que Jesucristo ha muerto y ha resucitado. Y lo habla con calidad y todo el mundo lo escucha. Y desde ese momento, la iglesia no ha cesado de proclamar a Jesucristo vivo y resucitado. Es decir, la predicación de la iglesia desde ese momento de Pentecostés hasta hoy se da por la acción del Espíritu santo de Dios. El Espíritu santo es el que capacita a la iglesia, el que ilumina a los discípulos del Señor para sacar adelante la obra de Dios. Es más, nosotros podemos comprender la palabra que leemos si no es por el Espíritu santo de Dios. Esos dones que el Espíritu santo nos da, don de entendimiento, consejo, fortaleza, sabiduría, temor de Dios, piedad. ¿Por qué nos lo da? ¿Para qué nos lo da? Nos lo da para poder subsistir en medio del mundo. Así el Espíritu santo, repito, es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo dado a nosotros. Ese Espíritu santo vive en ti, vive en mí, vive en nosotros. Es el Espíritu que acompaña al Santo Padre Francisco en sus decisiones como pastor universal de la iglesia. Es el Espíritu santo el que infunde en eso sabiduría en nuestro pastor Pablo, obispo de esta iglesia, para tomar las decisiones en estos momentos de la iglesia. Y en todos los momentos claves de la historia de la humanidad, la iglesia se ha ido abriendo paso en medio de todo. Y cómo ha hecho la iglesia y cómo hicieron los primeros cristianos y los apóstoles y los sacerdotes de ayer y los misioneros de hoy. Cómo se han abierto paso en medio de tantas crisis y dificultades y en medio de tanta persecución. Porque no hemos estado solos, mis queridos hermanos. El Espíritu de Dios nos acompaña. Él nos hace llegar al arrepentimiento. Él nos ilumina, por eso es luz. Él es Espíritu de la verdad, como lo dice el mismo Jesús. El Espíritu de la verdad les acompañará y habrá y hará que hablen en su nombre. Por eso quiero simplemente terminar este momento diciendo dos cosas importantes. Primero, hermanos queridos, invoquen siempre al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo no está arriba en el cielo revoloteando. El Espíritu Santo está aquí. El Señor nos lo da. Ese Espíritu para nosotros. Y ese Espíritu de Dios que nos comunica con el Padre y con el Hijo. Ese Espíritu de comunión también que suscita la comunión con Dios y la comunión con los hermanos. Cuando tú no sepas qué hacer, cuando no sepas qué decidir, cómo vamos a hacer, por ejemplo, ustedes que son equipo de animación pastoral, cómo hacer para animar a sus comunidades, cómo hacer si es que inclusive su párroco está desanimado. Si es que los otros miembros del EPAP no aparecen, si es que la parroquia está todo vuelta a nada, si es que con esta crisis estamos como desanimados, confundidos. Cómo hacer dónde está nuestra fe? No es obra nuestra. No, la obra de la iglesia no se hace por el ánimo tuyo, ni por la inteligencia del uno del otro. No son nuestras ocurrencias. Todo es la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Por eso invoquemos al Espíritu Santo de Dios. Invoquémoslo en nuestras decisiones allá en el EPAP. En las decisiones de ustedes, los que son padres y madres y no saben cómo sacar adelante a su familia. En las decisiones en su trabajo. Cuando crees que el camino está terminado. Cuando te has cegado, cuando no sabes para dónde ir, acuérdate. Invoca la luz del Espíritu Santo y el Señor nos la dará. Culminemos este momento invocando al Espíritu Santo de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, colocamos nuestras manos de esta manera y hacemos nuestra oración. Espíritu Santo de Dios, que aletea sobre nosotros desde siempre, desde toda la eternidad. Te invocamos, Señor, hoy en nuestra iglesia para poder iluminar al mundo. A un mundo, Señor, confundido. A un mundo que ha perdido el camino que lleva a ti. A este mundo, Señor, en tinieblas permite que la luz de tu Evangelio pueda iluminarlo. Y que nosotros, Señor, podamos ser instrumentos de esa luz maravillosa que nos das. Envía, Señor, tu Espíritu Santo. Envía al Espíritu Santo, Señor, a nuestros sacerdotes, a nuestros párrocos. Envía ese Espíritu Santo de Dios a todos los líderes de nuestra iglesia. A los agentes pastorales de nuestras comunidades parroquiales. A todos los, las familias, los padres y las madres cristianos que viven en nuestros territorios, en nuestros pueblos y en nuestros barrios. Ven Espíritu Santo de Dios, ilumina la acción de tu iglesia. Ven Espíritu Santo de Dios, llévanos a la verdad, que podamos entender tus verdades, comprenderte mejor. Ven Espíritu Santo de Dios, ven y haz nueva todas las cosas. Ven Espíritu Santo de Dios, ven. A ti el oro y la gloria por los siglos de los siglos. Ven Espíritu Santo de Dios, ven. Ven Espíritu Santo de Dios, ven. Hola, me alegra mucho saludarlos, me alegra mucho compartir con ustedes este espacio. Es un encuentro, un encuentro de hermanos, un encuentro de amor, un encuentro de afecto, un encuentro que nos permite descubrir que hacemos parte de una iglesia que está renovándose, que está reinventándose, que está abriéndose a todas las novedades que nos está planteando la situación que estamos viviendo. Me alegra estar con ustedes, repito, y me alegra también saber que la evangelización, la comunicación y la virtualidad, tres palabras que parecen muy distantes, se unen en este momento para lograr que ese mensaje de Cristo siga llegando a toda la comunidad, para lograr que ese mensaje de Cristo entre a las casas, a los hogares, entre a los lugares de trabajo, aunque los templos, las casas curales, los despachos parroquiales tengan las puertas cerradas. A pesar de eso, seguimos vivos, seguimos comunicando, seguimos entregando el mensaje de Dios. Vamos a ver qué nos trae este encuentro. Lo voy a desarrollar con base en los videos, en las declaraciones, en las experiencias compartidas por varios hermanos nuestros. Hace cosa de seis años, de la mano de nuestro párroco Álvaro García, iniciamos este camino, utilizando nuestros carismas y los medios tecnológicos y virtuales que se nos ofrecen en la actualidad, que ustedes saben que son muchos, para poder llevar el mensaje de Dios al mayor número de personas posibles. Entre nuestra labor pastoral está la realización de proyecciones con contenido clave para eucaristías y celebraciones litúrgicas en la parroquia. También asesoramos y brindamos nuestro apoyo a los otros grupos y pastorales cuando así lo requieren. Creamos contenido propio para plataformas como Facebook, como Instagram, tratando siempre de que sea un contenido claro, didáctico y muy atractivo para los fieles y seguidores, sin dejar de lado, por supuesto, nuestra principal labor, que es la evangelización. Hemos tenido altos y bajos sin duda, pero bendito sea Dios, nos hemos mantenido vivos para poder seguir trabajando por él y para él. En la actualidad nos sentimos orgullosos y enormemente bendecidos porque podemos seguir siendo usados como instrumentos suyos, en este caso para mantener viva la conexión entre la parroquia y los fieles mientras las restricciones sean necesarias. En todo este proceso de cuarentena creamos nuestro canal de YouTube, lo que nos ha permitido realizar transmisiones de eucaristías, de santo rosario y otras celebraciones con una mayor calidad, gracias a Dios. Nuestra página web pronto estará lista, lo que nos llena de alegría para poder afianzarnos y para poder seguir creciendo en este proceso evangelizador. Muy interesante la participación de Adriana, además muy valiosa, y nos lleva a precisar algo muy importante. La iglesia comunica para evangelizar, es decir, toda acción de comunicaciones, toda estrategia de comunicaciones, toda propuesta comunicacional en la parroquia, en este caso, que contribuya, que refuerce, que impulse la evangelización, bienvenida sea. Todo aquello que nos inventemos en comunicaciones, que no le aporte a la evangelización, a Dios, no sirve. Porque nuestra misión como iglesia es evangelizar. Hay cosas muy bonitas, pero que no nos corresponde hacerlas a nosotros, que la hagan otros. Nosotros, todo lo que hagamos, debe desembocar en evangelización. Por eso, debemos ser muy cuidadosos en todos estos procesos de comunicaciones, porque a veces nos emocionamos y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no contribuye al mensaje del evangelio. Quiero detenerme en tres puntos que Adriana propone en su intervención, y que yo voy, a partir de ellos, a dar algunas orientaciones o hacer algunos comentarios que considero son útiles, son valiosos para este momento que estamos viviendo y esta necesidad que tienen ustedes de fortalecerse en comunicaciones para lograr una evangelización más efectiva. Trabajo en equipo. Aldiana hablaba de que este trabajo de comunicaciones en la parroquia lo están haciendo de la mano del padre, del párroco. Importantísimo. Así debe ser. El trabajo en equipo implica que todos somos uno, que estamos todos sintonizados. A pesar de que pensamos diferente, logramos un encuentro, logramos caminar juntos, logramos que esos pensamientos diferentes, esas ideas diferentes, confluyan de tal manera que nos permitan hacer algo realmente positivo, valioso para la parroquia, para la iglesia. Entonces el trabajo en equipo es fundamental, es pieza clave en el trabajo de comunicaciones. Además, no es un trabajo aislado. Y ese es el segundo punto. Es un trabajo que el Comité Parroquial de Comunicaciones hace no sólo para desarrollar su trabajo como comité, sino para acompañar desde la creatividad, para producir desde su creatividad y asesorar desde la creatividad a las otras pastorales, a los otros comités. Por lo tanto, el Comité de Comunicaciones de una parroquia es ese comité que apoya, acompaña, asesora creativamente a las otras pastorales. Un comité de niños con una buena estrategia de comunicaciones, con una asesoría en cómo dirigirse a los niños, por ejemplo, en qué herramientas adicionales utilizar para decirles que estamos felices, es un comité que va a lograr que su mensaje llegue con mayor efectividad a ese grupo. En este caso, del ejemplo, a los niños. Necesitamos que el mensaje sea un mensaje que tenga en su contenido una buena forma y un buen fondo. Un fondo que tenga peso, una forma que sea atractiva, que sea llamativa, y que nos permita de esa manera que el mensaje evangelizador no solo sea entregado, no solo sea informado, sino que quien lo está recibiendo lo acoja, lo sienta suyo, sienta que realmente le transforma su vida, le ayuda a crecer, le ayuda en el camino que va. Llevamos entonces esos dos puntos. Trabajo en equipo y un comité parroquial de comunicaciones que desarrolle la creatividad asesorando a los demás. Y el tercer punto, que también Adriana lo esbozó, es el tiempo de pandemia en el que estamos. Hay incertidumbre, hay miedo, hay desconfianza, hoy estamos bien, mañana estamos desanimados. Entonces allí la iglesia tiene una misión muy importante, ayudar a la gente a que se sienta instrumento de Dios. Y ese ayudar al que el otro se siente instrumento de Dios, comienza en nosotros mismos, desde nuestro interior, desde nuestro corazón, desde nuestra manera de pensar. Somos instrumentos de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque el Señor nos ha dotado de inteligencia. Porque si estamos viviendo este momento, es para ayudarle a Él a que en esta barca en la que vamos todos, como dice el Papa, nos descubramos hermanos, nos descubramos más humanos, descubramos que en este momento todos somos vulnerables, pero a la vez todos somos importantes para salir adelante. Por lo tanto, en este momento de pandemia no nos podemos detener. Hay que seguir trabajando, hay que seguir creando. Adriana decía que están en unos procesos, están preparando su página web en la parroquia, que pronto saldrá, que han reforzado y han crecido los seguidores en las redes sociales. Sí, porque se están utilizando más, porque el mensaje necesitamos que llegue. Nos tomó de sorpresa esta cuarentena, pero no nos tomó de sorpresa el Espíritu Santo al impulsarnos a dar lo mejor de nosotros. Hay muchas eucaristías que se están celebrando a través de estos medios de comunicación tradicionales y digitales y tenemos que lograr que el mensaje llegue. Por eso hay que estructurar bien ese mensaje, estructurar bien esa transmisión que estamos haciendo para que la gente no se siente a ver la misa, sino que se siente a participar en la misa y a comulgar espiritualmente en ese momento eucarístico que se está viviendo. Vamos a ver el segundo video a ver qué nos trae. Desde hace 10 años implementamos la herramienta del Facebook con el fin de evangelizar a nuestra comunidad y de acercar a las personas que hicieron parte de nuestra parroquia y que por distintos motivos se encontraban fuera de ella. Esto, a través de esta página, promocionamos las distintas actividades y eventos. Publicábamos las fotografías de las celebraciones litúrgicas, de las novenas de nuestro Santo Patrono, de la novena de Navidad, de la Semana Santa, de las distintas misiones que hemos realizado a través de los tiempos y de todas nuestras integraciones, entre otras actividades. Hoy, con esta situación de la pandemia del COVID-19, se han potencializado más las redes sociales, como el Facebook, el Instagram, el Twitter y el YouTube, y nos vimos a la necesidad de implementar estrategias para llegar a cada hogar de nuestra feligresía. Gracias a un trabajo en conjunto de nuestros frailes con el equipo de comunicaciones. Hemos llegado a las familias de los sectores de nuestra parroquia e incluso a muchas familias fuera de ella. Hemos realizado las transmisiones de la Eucaristía diaria, el rezo de la litúrgica de las horas, la Hora Santa todos los jueves. El Santo Rosario diario en el mes de mayo ha sido uno de nuestros retos para poder conectarnos con toda la familia diariamente. No ha sido fácil por el tema de las conexiones, de las redes. Hemos tenido muchos inconvenientes, pero gracias a Dios siempre hemos logrado resolverlos. También para la preparación de la Semana Mayor, realizamos distintas charlas, realizamos jornadas de alabanza. Con el fin de acercar cada vez más a todas las familias. Hemos encontrado también situaciones negativas como la falta de tecnología de nuestras herramientas, pero que éstas las convertimos en positivas gracias a la creatividad y las ganas de sacar todo adelante. A nuestros sacerdotes, a Fray Vicente, a Fray Rodrigo, a Fray Hernando, al hermano Carlos, que siempre han estado atentos y dispuestos a aprender. Tenemos la ventaja de contar con los tres sacerdotes y un hermano que se han puesto la camiseta para sacar todo adelante. Incluso ellos mismos han realizado en muchas ocasiones las transmisiones de todas estas actividades. Es muy emocionante ver la respuesta de la comunidad, que a pesar de no estar de manera presencial, sigue siempre viva y atenta a todas las actividades que programamos. Es positivo ver el poder que tienen todas las redes sociales de acercarnos y de mantenernos siempre unidos en fraternidad y de permitir la evangelización a través de ella. Es positivo ver la capacidad de adaptación que han tenido todas las familias que a pesar de este confinamiento social, siempre están dispuestas a celebrar en nuestra iglesia doméstica. Sin duda alguna, después de esto, las comunicaciones deben tener un gran cambio a nivel arquidiocesano y a nivel parroquial para poder seguir dando la respuesta a todas las necesidades de nuestra iglesia. Muchas gracias. Esta intervención de Tatiana, también muy valiosa, nos permite tratar cuatro puntos. El primero, la comunicación debe convertirse siempre en un punto de encuentro. Debe llevarnos siempre a un encuentro, a fortalecer la cultura del encuentro, el acercarnos, el sentirnos más comprometidos los unos con los otros, el sentir que realmente estamos haciéndole un aporte a los cercanos, a los que están aquí, que viven con nosotros, con los que compartimos casi que diariamente, pero también nuestra comunicación debe pensar en los que están lejos. Ese ejemplo que puso Tatiana de que una vez comenzaron a impulsar las redes sociales, muchos franciscanos, muchos feligreses de la parroquia se encontraban lejos y comenzaron como que a conectarse y a sentirse parte de la parroquia y a sentir que ellos, aunque estaban distantes, estaban cerca, a través de esas redes sociales, de todo el proceso parroquial. Es muy valioso, porque, fíjense, algo muy importante, ahora que pase todo este tiempo de pandemia, cuando venga la pospandemia, ¿quiénes se van a quedar con la parroquia? ¿Quiénes van a apoyar el párroco? Aquellos feligreses que se sintieron tenidos en cuenta, aquellos feligreses que sintieron a la parroquia cercana, a pesar de estar las puertas cerradas, aquellos feligreses que se conectaron con la Eucaristía para celebrarla juntos. Entonces hay que ver cómo no sólo es emitir el mensaje por las redes sociales, sino lograr que esos feligreses de la parroquia reciban la información de cuándo son las transmisiones de la celebración de la Eucaristía, cuándo se va a transmitir el Santo Rosario, que hacen parte de la lista de intenciones. Hay que ir logrando que todos los sectores de la parroquia se sientan conectados con su parroquia a través de estos medios virtuales. Eso nos queda fácil con aquellos que están cercanos, con aquellos que hacen parte del entorno parroquial, de la comunidad parroquial. Aquellos que están viviendo el proceso o venían viviendo el proceso con participación muy activa en la parroquia, por lo menos en la Eucaristía dominical, por ejemplo, y aquellos que eran unos, sí, eran unos católicos muy tibios, si se les llevaba el sobre, ellos hacían el aporte, pero no tenían una vida procesual en su fe unidos a la parroquia. Pero en este momento, usted no encuentra una persona, rara es la persona que haya por allí, que esté en ese entorno de la parroquia, que no sienta la necesidad de Dios. Entonces, también a ellos hay que llegar. En este caso que presentaba Tatiana, las redes permitieron ir un poco más allá a aquellos que pertenecen a la parroquia y están en otros lugares. Eso es válido, pero quiero insistir en la importancia del cercano, del que está allí al lado de la casa cural, la casa de la familia que vive, que está al lado de la casa cural y no sabe a qué hora es la transmisión de la misa. Hay que ver cómo hacemos, porque a ellos también les debe llegar esa información. No es suficiente que lo estemos informando por las redes. También tendremos que poner carteles en la entrada del templo, la puerta cerrada pero el cartel afuera, indicando cuáles son los horarios de la misa, que el que pase lo vea, aprovechar las listas que tenemos de WhatsApp, listas de difusión, grupos en WhatsApp, porque allí el WhatsApp tiene algo muy lindo y es que vamos replicando inmediatamente. Entonces eso es importante utilizarlo para darle la dinámica de comunicaciones a todas estas redes. Yo te invito por WhatsApp a la misa que voy a celebrar y a transmitir por Facebook, por Instagram, etc. Entonces todo está interconectado. No pueden quedar esas redes como aisladas la una de la otra. Por eso no puede ser que tú manejas Facebook, tú manejas Instagram, tú manejas el WhatsApp que tenemos. No. Debe haber allí la importancia de que el párroco esté ayudando a integrarlo todo para que los que manejan estas redes sientan que no son trabajos aislados, sino trabajos integrados. Otro punto. Hace poco, el domingo pasado, celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Cuando el Papa escribió ese mensaje, que lo debió escribir a principios de enero, a finales de diciembre del año pasado, no se imaginó, estoy seguro, de que iba a venir un tiempo de pandemia. El mensaje se publica el 24 de enero en la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los comunicadores y periodistas. Y la jornada, como tal, es para ser celebrada, así viene haciéndose desde hace 67 años, en la solemnidad de la Ascensión del Señor. Y esta solemnidad de la Ascensión del Señor nos tomó inmersos en la pandemia. Es un mensaje hermoso. Yo por aquí tengo el texto de el primer párrafo. Hermoso, escuchen. Quiero dedicar el mensaje de este año al tema de la narración, porque creo que para no perdernos necesitamos respirar la verdad de las buenas historias. Historias que construyan y no que destruyan. Historias que ayuden a reencontrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos. En medio de la confusión de las voces y de los mensajes que nos rodean necesitamos una narración humana que nos hable de nosotros y de la belleza que poseemos. Una narración que sepa mirar al mundo y a los acontecimientos con ternura. Que cuente que somos parte de un tejido vivo que revele el entretejido de los hilos con los que estamos unidos unos con otros. El título de este mensaje es el título que está apareciendo en este momento en pantalla. La vida se hace historia para que puedas contar y grabar en la memoria. miren que lindo en este momento tenemos que contar historias más que antes. Tenemos que sacar de dentro todo lo bueno que tenemos y contarlo. Tenemos que contarle a Dios cómo nos estamos sintiendo y cómo nos queremos comprometer y nos estamos comprometiendo para un mejor mañana. Y tenemos que contarnos esas historias entre nosotros para entretejerlas y armar la gran historia que tenemos que armar que tenemos que tejer para asumir lo que viene. Cuando toda esta cuarentena pase nosotros no nos vamos a encontrar un mundo igual al que dejamos. Va a ser un mundo diferente. Por lo tanto, diferente tiene que ser también nuestra actitud, nuestra forma de asumir, nuestra forma de comprometernos. Si nosotros buscamos en la parroquia esas bellas historias y comenzamos a darle visibilidad a todas esas bellas historias nos vamos así a animar unos a otros que me llegue a mí a mi WhatsApp, que me llegue a mis redes sociales la historia de esa maestra que está entregándolo todo para preparar sus clases y entregarle esas clases a sus niños a sus estudiantes seguramente ahí hay muchas cosas bellas que ella puede contar y no necesitas ir a la casa de ella solo llamarle y decirle grábame con tu celular cómo estás preparando las clases cómo te encomiendas al Señor etcétera están haciendo algo heroico ese testimonio ayuda a otros a que también asuman un compromiso a que también descubran que en esa preparación aquellos como maestros de pronto el otro como panadero o como lo que sea asuma con propiedad su compromiso aunque hayan desánimos aunque hayan angustias oye ella también se angustia pero fíjate cómo lo supera y cómo prepara la clase para sus niños entonces esto de la vida se hace historia lo comenzamos a palpar en la parroquia allí donde estamos nosotros viviendo nuestra fe en este momento aparentemente aislados pero muy conectados de corazón muy conectados por la fe y valiéndonos de todos estos medios de la tecnología que a veces falla la conectividad ¡Bum! sí a veces falla y es el gran riesgo que tenemos o uno de los grandes riesgos que tenemos en este momento la conectividad a veces la red está fallando y creemos que eso ya nos va a desbaratar todo ¡No! si la red falla mañana servirá pero no nos podemos detener tenemos que seguir creando construyendo para compartir y animarnos los unos a los otros y eso es lo bueno de esta pandemia leanlo bien lo bueno de esta pandemia trae la necesidad de reinventarnos hablemos hoy de la necesidad de reinventar las comunicaciones en la iglesia la necesidad incluso de reinventar la pastoral de reinventar la parroquia de reinventar las relaciones muchas cosas buenas están surgiendo de esta pandemia pero tenemos que estar abiertos y tenemos que ir caminando de la mano de Dios descubriendo que Él va con nosotros en este camino veamos ahora este video estamos viviendo este momento difícil de pandemia este coronavirus nos ha afectado a todos dos meses con los templos cerrados pero lo que yo sí les quiero decir es que nuestra fe no está en cuarentena nuestra espiritualidad no está en cuarentena no está en aislamiento no nosotros tenemos que continuar y para eso hemos venido buscando estrategias para poder llegar a todos a todos nuestros feligreses para poderlos mantenerlos en contacto con Dios por supuesto la celebración de la Eucaristía todos los días celebración de la Eucaristía a las 6 de la tarde los domingos tenemos la celebración a las 8 de la mañana ahí llegamos a todos la celebración que en familia ellos la comparten con nosotros la pueden celebrar pero también todos los días nosotros tenemos un programa en este lugar este es nuestro santísimo y aquí en este lugar tenemos un programa a las 9 de la mañana también todos los días menos el domingo que se llama Encuentro con Jesús un momento de alabanza un momento de meditar la palabra un momento de oración mucha gente también se conecta con nosotros aún no tanto de esta parroquia hay gente que se conecta desde Estados Unidos desde Argentina tenemos de Chile tenemos personas en Perú tenemos también aquí de Bogotá de los municipios cercanos gente de Repelón gente de Baranoa gente de Polo Nuevo es decir que maravilla que nosotros podamos llegar a mucha gente a mucha gente por lo tanto miren esta pandemia si nos tiene aislados pero la fe no la fe no se aísla la fe no está en cuarentena la fe no entró en una pausa totalmente lo contrario esto nos ha permitido a nosotros poder llegar a todos a través de estos medios aprovechándolos de la mejor manera también tenemos los días miércoles ahora estamos en la catequesis de familia los días miércoles también una catequesis interactiva todo lo transmitimos por el Facebook de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria y los días miércoles ya la gente ha hecho su catequesis en la casa tengo dos celulares con el que transmito y tengo otro en la mano la gente comenta y yo voy también leyendo los comentarios y ahí vamos charlando una cosa bien bonita bien maravillosa también la gente se conecta por lo tanto yo creo que hemos formado a través de lo virtual una gran familia una gran familia que todos no son de la parroquia hay mucha gente de otros lugares pero siempre estamos ahí y en las misas padres ore por esto ore por lo uno ore por lo otro que bonito eso buscar estrategia para poder llegar a todos de una manera fácil pero sé que esta herramienta que nosotros estamos utilizando ahora no solamente es para este tiempo de cuarentena no yo creo que ha sido una herramienta necesaria que tú y yo tenemos que continuar ojalá que así sea Dios me los bendiga Padre Atilio me alegra mucho saludarlo me alegra mucho ver cómo está aprovechando todas estas herramientas de la comunicación de la tecnología para entregar el mensaje de Dios a aquellas personas que se conectan que se encuentran con usted siga adelante está haciéndolo muy bien qué alegría muy bien muy bien aquí quiero señalar dos cositas la primera la relacionada con las transmisiones tienen que ser momentos de encuentro no se trata de transmitir un programa no se trata de que la gente se siente a ver un programa se trata de que esos receptores se sientan feligreses se sientan fieles de esa parroquia se sientan miembros de esa comunidad y por lo tanto no entran entonces a ver sino que están allá en sus casas sentados participando de esa celebración eucarística de todas esas acciones litúrgicas espirituales de oración que se estén desarrollando desde la parroquia las transmisiones tienen que ser entonces momentos de encuentro tiene que desarrollarse hacia un diálogo virtual que no puede estar desprovisto de la ternura el afecto eso lo ha dicho el Papa no nos podemos quedar en la tecnología en la virtualidad sin que tenga ese ingrediente que solo nosotros los cristianos podemos darle el amor del Señor a través de nuestros mensajes emitidos desde estos medios tecnológicos transmisiones momentos de encuentro diálogo virtual impregnado de afecto porque insisto cuando todo esto pase quienes se van a quedar con el párroco quienes se van a quedar en la parroquia son aquellos que se sintieron atendidos virtualmente por la parroquia son aquellos que se conectaron desde el corazón desde la razón con esos mensajes que se construyeron desde la parroquia para llegar a esos fieles fíjense entonces la importancia de una celebración eucarística no se le puede dejar solo al párroco hay que ver cómo diferentes comités desde sus casas obviamente haciendo sus aportes se integran a esta realidad una eucaristía debe contar con el comité de comunicaciones con el comité de liturgia con el comité de pastoral de multitudes para generar crear esa realidad litúrgica y compartirla con la gente cada uno haciendo su aporte y de esa manera construyendo el mensaje bueno muchas gracias por la oportunidad que me brindaron de encontrarme con ustedes esta oportunidad la valoro muchísimo quiero estar en Barranquilla estoy feliz aquí en Bogotá pero soy de corazón Caribe y espero que después que pase todo este tiempo tan especial que estamos viviendo puedas regresar ya se me está venciendo el periodo acá en Bogotá y poder regresar allá y trabajar con ustedes en todos estos procesos de comunicación que la iglesia tanto necesita y que ya ha abierto las puertas para que logre fluir todo este trabajo comunicacional y de tecnología los quiero mucho siempre están en mis oraciones que Dios los bendiga abundantemente y recuerden el mejor comunicador del mundo es Jesucristo nuestro Señor bien queridos hermanos espero que este encuentro de hoy les haya gustado que les haya aprovechado al máximo ojalá tengamos en cuenta todas estas bildoritas toda esta información que hoy se nos ha dado primero para vivir de modo intenso esta vigilia de pentecostés y mañana domingo esta fiesta del Espíritu Santo segundo para disponernos entonces a crear allí en las parroquias fomentar un mayor trabajo con las redes de comunicación social los que no tienen en las parroquias su su comité de comunicaciones armen lo es tan importante esto hoy en día un saludo a todos sus párrocos y nos vemos entonces el próximo mes ya les estaremos avisando porque medio y la hora Dios les bendiga feliz pentecostés feliz pentecostés